¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! ¡Y a ver ese aplauso para Diana! ¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! ¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! ¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! ¡Y bueno vamos con el cumpleaños para que nos acompañen con las palmas y los ánimos! ¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! 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 La mujer que quiere tanto, la que le da su amor sin condición. Ay, madre querida, yo le canto la conciente guardadón. Dentro del corazón. Madrecita querida, ese amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, ese día de tus ojos, las estrellas del cielo brillarán en tu horror. El canto de las aves, y en un puño de viento, se irán a mi voz. Para decir, dita madre, que tu amor es tan grande como el amor y el amor. Y a ver, corte ese aplauso para Diana. Hola Diana, mi amor, de parte de tu hijo Óscar. Este pequeño detalle con mucho cariño. Y seguimos de canciones, mi amor. Vamos con mamá, de parte de Óscar. Y a ver, Óscar, ahí al lado de la mamita. Abrázame, la consienta, mira. Bueno, antes de la canción, Diana, a ver unas palabritas para tu familia. Primero que todo, estoy muy contenta de compartir con todos ustedes una no más. Faltaron mensajes de personas que ya no están. Y claro, se extrañan hoy. Gracias a todos, a todos aquí, por los que están aquí presentes. Sé que no me equivoco en las amistades que yo escojo para mí. Para Mafecita, Andreita, Brian, Esteban. Gran amigo, Orjito, Andrés. Siempre estamos los que somos y somos los que estamos. A mi madre, mejor dicho, que lotería, que me acompañe un año más. Ella cumplió en un mesecito, si Dios lo permite, y Dios quiera que también estemos juntas. A ver, Enice, por estos 30 años de amistad, 30 años. A Alejita, a Caterina, mi hija, a Carolina, a Osquitar por ese detalle. Mejor dicho, me sorprendió. Me dio en el alma a la gordita, a la hija, a la gordita, a la niña. Mis sobrinos, a todos. A los mariachis, excelentes. Gracias, gracias a todos. Bendiciones que Dios les multiplique grandemente. Todos estos detalles que han tenido conmigo hoy, pero sobre todo, no es el detalle en la compañía. La dedicación, el mensaje y el cariño. Gracias, de verdad. Un aplauso para ustedes mismos. Buenas tardes, Diana. Vamos con mamá de parte de Oscar. Voy a ver ese besito a la mamita. Vamos con mamá de parte de Oscar. Mamá, palabra que nunca se irá. Mamá, palabra que nunca se irá. No quiero quedarme sin ti, pues soy un pedacito de mí Si mentiré o no lo hacía, tú no sabías Divertito era esconderme tras de ti Hacer muchas casuras en un día Mamá, todo esto me recuerda tanto a ti Mamá, palabra que nunca se irá Mujer con pandera y un fin Capaz de dar la vida por mí Mamá, promete que nunca te irás No quiero quedarme sin ti Pues soy un pedacito de ti Mamá Deber fuerte este aplauso para Diana Bueno, mi rey, me seguimos de canciones para ti Este día tan especial Bueno, sí señor Nos ha pedido esta canción bien especial Puño de tierra Con muchísimo cariño Vamos a complacerla a ella más su canción Y esto dice Así Bueno, esto para que la bailen Sí señor, me saquen a bailar allí en la cúmula llena Y dice Así Vagando pasa la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada Y para mí la vida es un sueño Yo como cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las aviocas Volando de fuerza en el tambor Yo sé que la vida es corta Al fin que también la dejo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Ya muerto Voy a llevarme Y no más que un coño de tierra El día en que yo me muera Y no voy a llevarme nada Y no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto Lo que me hace Pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Ya muerto Voy a llevarme No más que un coño de tierra Un aplauso bonito Bueno, seguimos con esto Que nos ha pedido Aunque no sea el mes de mayo Para que la saquen a bailar A ver, por favor A bailar Disfruten de su serenata Bueno, ahí vea Un, dos Un, dos ¿Listo? Vamos entonces con esto Bien bonito Suéltalo Suénele duro muchachos Pongan el alma a ese gallo Para cantarle a mi madre Yo no necesito Que siempre se vayan Suénele duro muchachos Pongan el alma a ese gallo Para cantarle a mi padre Yo no necesito Que siempre se vayan Suénele duro muchachos Es mi última madre Que le traigo su hermana Hay buen sentido De emoción A mi corazón Mamita linda Por favor Abre la puerta Para que escuche Lo que dice mi canción Arriba Pa, pa, pa Vengo a decir Que es mi reina El buen sentido Que su perilla Me alimenta Y me da fe En su consejo De mi pesar Es Navidad La cabecita querida Desviérate a ser Quiero llenar De besos y de flores Amor de mis amores Y de mis alegrías Que necesito Que llene el mes de mayo Yo quiero demostrarte La historia La historia La historia La historia La historia Mi amor Y son roncos Y son roncos Como el sol Que agonizan Ese leite El día Puroso Como el cristal Lo dichoso Padre mío Vuelvanos Vuelvanos con cariño En tu pecho Padrecita linda Te los grito con amor En este grandioso día Eso fuerte Un abrazo Para Diana Bueno Diana Vamos con Sabes una cosa Con este show De parte del mariachi Sabes Sabes Si Chocela Sabes Como el Sabes Que Chocela Sabes 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 Una cosa Tengo algo Que naciste Y no sé Como empezar A suplicar Lo que te quiero Contar Sabes Una cosa No entiendo Las palabras Y mi beso Rigo Rosa Y estás Como una Rosa Tengo No se olvide si de cuando le das de repente Mi corazón se empieza a notar No se olvide si de cuando le das de repente Mi corazón se empieza a notar No se olvide si de cuando le das de repente Solo es una cosa, solo es una cosa Y a ver que se escuche ese aplauso para Diana Bueno continuamos entonces con el show del mariachi Y si señor, vamos con eso bien bonito Dice, así Y arriba las palmitas Arriba, arriba, arriba Al mirar tu lindas, pues el río de tu lindas Todos dicen lo Ay, Chabela A ver como que Chabela es la compañera de esta casa Dianita, otra vez Ay, eso Y el saber que no me quiere sedurar Que no me gusta fuerte Ay, de las palmas Dianita, Dianita, Dianita Es el nombre que yo llevo Es el nombre que yo llevo Acompañan las damas presentes, por acá la señorita que estamos en la mano, lo vas a ubicar detrás de un parigachi y lo vas a tomar de la cintura, listo, a ver, ubíquete eso, perfecto, por favor, me vas a acompañar acá en el centro, acá en el centro, a ver, la señorita, se va a ser dura como un ego, y mira, me falta, me falta el uno, vamos, eso, ahí, ahí, ahí detrocito, con las palmitas de arriba, y palmas, 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 y dice, cósmitos, tú eres un amable,iffetón, vamos, 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 vamos. Ay, yo soy super víctero. Ay, mamá. Yo soy super víctero. Ay, mamá. Vamos a hacer la única del ladito. A ver, acá del ladito. Ven, me acompañas también acá en este otro ladito. Y vamos a hacer el zapateo. Igualmente las chicas ahí del ladito. Listo, vamos a hacer el zapateo. Mario Chico, vení de Colombia. Zapateo. Eso. Mario Chico, vení de Colombia. Ven, 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 ven. 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 Ven. A ver, ¿cómo le dicen? ¡Fuerte! ¡Ay, todos! ¡Diani! El aplauso para Dianita, sí señor. Ya ustedes también, bueno, la torre más así, así van a tomar sus lugares. ¡Ay, ay, ay! ¡Suelta, bonito! El aplauso para Dianita, sí señor. Y bueno, me dicen que una última canción. A ver, ¿cuál era la canción? Amigo del alma, claro que sí, vamos con esto. Con amor, dice así. Tú eres y hermano de la rima realmente la pido. En todo camino y jornada estás siempre contigo. No queda resonada en la leche de esa alma de vida. Aquella que da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Y tú no cambiaste por la rima. Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Y de su corazón una casa de fuerzas abiertas. ¡No queda lo que no me dicen. Y no se hagan los vientos. Y no necesito ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú, mi gran amistad. Y no necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amiga